Bueno, hoy quería hacer este vídeo corto después de un viaje en navidades para comentaros. No tuve ocasión de hacer el vídeo durante el viaje, más que nada porque las condiciones climatológicas no eran nada buenas y tampoco era plaz de estar hablando y conduciendo a la vez en este caso. Así que bueno, era simplemente para comentaros. Tuve la ocasión de hacer un viaje, bueno, mal tiempo del todo no hubo, lo que hubo fue mucho frío. Entonces yo también tenía un poquitín de curiosidad de ver cómo funcionaba la caja de cambios, la ICR, en condiciones meteorológicas muy bajas. Entonces bueno, nosotros llegamos a estar incluso a menos 12 grados. No es habitual tampoco que yo maneje el coche en esas temperaturas, ni tampoco son unas temperaturas muy habituales en España. Me refiero en términos generales, ¿vale? O sea, sí que hay épocas en invierno que llegamos hasta temperaturas tan bajas, pero bueno, no es lo normal en la población. Entonces yo tenía bastantes ganas de hacer esa prueba. Así que tuve ocasión. El comportamiento del coche, bueno, en el momento que está la temperatura tan baja, una de las primeras cosas que te das cuenta es de que el sistema start-stop deja de funcionar. Esos son de las, bueno, son de las varias excepciones que tiene el coche para que no sufra la batería ni que haya ningún tipo de problemas, ¿no? Así evitamos enfriamientos, etc. Entonces, bueno, generalmente el start-stop, pero bueno, en tracia o cualquiera, ¿no? Deja de funcionar en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando hay muchísimo calor, que tienes el aire acondicionado puesto, si el, digamos, si la temperatura interior no es la adecuada o el aire acondicionado está funcionando de forma fuerte, pues el start-stop no funciona para evitar que el coche se caliente. Lo mismo sucede en invierno, ¿no? Si hay demasiado frío, pues el sistema tampoco se para, tampoco hace que no se pare el coche. Pero bueno, yo hice un viaje, estuve un rato manejando el cambio de forma secuencial y otras veces el cambio de forma automática, lo dejé a su bola. Y el funcionamiento, bueno, siguió siendo bueno en líneas generales, no encontré ningún problema. Lo que sí pude apreciar, y no era cosa solamente mía, sino que también le pasó a mi pareja cuando estuvo conduciendo ella, parece como que funciona más lento, ¿vale? Da la sensación de que el coche cambia, que la transición entre marchas es algo más lenta cuando estamos con temperaturas tan tan bajas. No sé si fue casualidad o si fue una falsa apreciación, no lo sé, pero la sensación que tuvimos fue precisamente de eso, de como que el coche funcionase a una más lento, ¿eh? El cambio fuera un poco más lento, ¿vale? No sé si habrá explicación o no, ¿vale? No voy a hacer conjeturas porque tampoco lo sé. Pero bueno, fue la apreciación que nosotros teníamos. Por el resto del funcionamiento, lo mismo, el funcionamiento fue bien a la hora de escoger las marchas como siempre y a la hora de llevar el coche pues más o menos ágil por una carretera secundaria, en ese aspecto no hubo ningún problema, ¿vale? Lo único que notamos fue eso, el tema de que con temperaturas tan bajas cuando más o menos sobre... cuando ya bajabas de menos 5 grados o así, pues parecía como que el coche iba algo más... más... el cambio iba algo más lento. Luego, bueno, por el resto, el coche, pues, ¿qué más comentaros? Ya tengo en torno a los 10.000 kilómetros, ya le hemos podido hacer bastante más uso al vehículo y sí que hemos notado una bajada importante en los consumos, ¿vale? Ahora mismo antes, pues bueno, ahora estos días hemos estado utilizándolo mucho por ciudad, calefacción, mucho para y arranca, ya sabéis, la época navideña, hay mucho jaleo en las ciudades y en ciudad, pues, está en torno a los... según el ordenador, 5,8, más o menos 5,8 por ahí. Antes podíamos llegar a 6, 6,2, ahora está en torno a 5,8 y luego, bueno, pues en viajes por carretera, pues, ahora mismo el ordenador de a bordo te puede estar marcando 4 y poco, 4 litros y poco. Digamos que antes para... cuando estabas en torno a los 5.000 y pico kilómetros, pues, para hacer esos consumos, digamos que tenías que intentar hacerte una conducción más o menos tranquila y ahora, pues, sin mucho esfuerzo y despreocupándote del, digamos, de la conducción económica, sino que simplemente manejando el coche a tu antojo, pues, estás haciendo esos consumos así de ajustados, ¿no? Bueno, todavía no, es que el sistema del eco ni lo he utilizado, no me ha coincidido porque tampoco he hecho viajes para autopistas, he sido viajes sobre todo por carretera secundaria y, bueno, un poco de autopista miento en la ida de estas navidades, sí que fuimos un poco por autopista, pero siendo autopista de alta montaña tampoco es muy buena para andar poniendo el modo eco porque ahí incluso a veces hasta en sexta parece que no procede. Así que ya te digo, no he tenido ocasión todavía de hacer un viaje de estos así largos de 500-600 kilómetros y poder poner el modo eco para comprobar qué tal va. Pero bueno, por lo demás sí que es eso, que los consumos están muy bajos y hablando con gente que tiene ese mismo motor con el cambio manual, pues su ordenador de a bordo le está dando también unos consumos parecidos. Así que, básicamente, creo que al final los consumos entre la caja ICR y la caja manual son prácticamente idénticos. No va a haber diferencia. A priori parece que no hay ninguna gran diferencia. Y luego, bueno, quería comentaros un fallo que me dio el coche, un fallo curioso. Solamente me lo he hecho una vez, ¿vale? Me lo hizo hoy. Y bueno, cuando tenga que pasar una de las revisiones o si se vuelve a repetir, lo tendré que llevar al taller para que me lo miren a ver qué fue. Me dejaron de funcionar los intermitentes. Es curioso. Hoy por la mañana fuimos a hacer unos recados. Iba conduciendo mi pareja, yo estaba al lado, mi copiloto, y llegando a una rotonda, pues yo vi que no estaba puesto el intermitente. Y fui a echar un poco así la bronca a ella, en plan, que no pones el intermitente. Y me doy cuenta que ella está haciendo el gesto con el brazo, de poner el intermitente. Yo me callé y dije, va, igual es que no me fije yo bien. Es como daba un poco el sol, igual es que no... Pero luego, durante un par de ocasiones más, me volví a dar cuenta que no funcionaba. Y digo, coño. Y dije, hostias, no funciona el intermitente. Y miró ya para abajo y lo puse, efectivamente, no funcionaba. Habíamos parado además en un semáforo y teníamos un coche delante y vimos eso, que el reflejo, que no se encendían ni los intermitentes directamente. Vamos, que no era solamente la luz, sino que no funcionaba. Lo curioso es que el resto de luces funcionaban, todo en el coche estaba funcionando y si le dabas aquí a los cuatro intermitentes, se encendían. Es decir, ahí sí funcionaban, pero con el dando al botón, ¿no? Nos quedamos sin intermitentes. Pero bueno, fue una cosa así un poco rara porque lo que hicimos fue parar el motor, volver a arrancarlo y ya está. Y hoy, el resto del día, hemos seguido circulando con el coche y bueno, ahora lo estamos poniendo y veis que funciona. Con lo cual no sabemos exactamente qué ha podido ser. Igual ha tenido que ver algo con que el coche ha estado un par de días, dos o tres días parado y había quedado como una puerta, había quedado como mal cerrada del todo. Entonces no sé exactamente si eso tuvo que interferir en algo. No lo sé. El caso es que, bueno, nos hizo ese ruido, ese fallo, pero por lo demás, estuvo funcionando correctamente. Así que lo estaremos observando unos días, a ver qué pasa y si se vuelve a repetir, pues nada, me acercaré de nuevo al taller. Bueno, de nuevo, me acercaré al taller y les diré que le echen un vistazo. Total, para eso está la garantía. Pero bueno, quitando esa rayada así extraña, no ha habido ningún fallo ni nada, ni nada. Llevamos eso unos 10.000 kilómetros y hasta ahora, en estos 10.000 kilómetros, el manejo del coche ha sido cada vez mejor y yo creo que ya con estos kilometrajes, pues ya el coche se puede considerar que, vamos, que no va a ir el consumo a menos ni nada más. Yo supongo que ya estará más que asentado. Así que, bueno, de momento muy contentos con el vehículo. Así que, bueno, eso era lo que os quería comentar, nada más. Como veis, estamos circulando ahora por ciudad, está a una temperatura baja aquí en Asturias, pero bueno, no tanto como la que estuvimos en Navidades por la zona del Bierzo. Así que, eso. Pues nada, dentro de poco nuevos vídeos haciendo más pruebas. Chao.